Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Tour of Heli Uy, pensaba que tenía más salto pero no, estoy normal de momento Bueno chicos, como ya sabéis, tenemos que reventar el botón de alecatope para darme suerte a ver si me paso el parkour de nuevo Porque solamente me lo he pasado una vez Y bueno, he estado dos veces cerca, bueno, cerca por decir cerca, es que ha sido cerca a un salto O sea, es que lo último que me pasó estaba yo a un saltito Entonces, quiero ahí ese reventón de likes a ver si me trae suerte Uy, ni me lo puedo pasar Eh, hola, vale, vale, no se mueve ni nada, ¿no? Perfecto, también decirles chicos lo del sorteito, eh, que en la descripción está ahí lo del sorteo Participar, que es fácil participar, esto sí que se mueve Uf, pues es eso, es muy fácil participar y perdonad si no puedo explicaroslo bien, ya estamos con los techitos Vale Uf, en el sorteo, vale, que finaliza final de mes Así que, tranquilos que hay días, hay tiempo Y darle caña, de verdad, que, oye, que son una buena cantidad de robux Que creo yo que os ayudará a bastantes cosas Vale, vale, vale Buah Mira, aquí podría hacer esto Esto A ver locazo, que es muy finito, que no debería de tener problemas Ah, pero yo a la mínima puedo caer Buah, perdonad si en estos vídeos de todo el hotel me tengo que concentrar más y hablo menos, ¿vale? A ver... Uf, vale Uf, uf ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, espérate Voy a ir por aquí, creo, eh Uf Uf Ah, pues no Tengo que ir por aquí igualmente Vale Vale ¡No! ¿Pero qué me estás contando? Si no puedo avanzar, estaba... Estaba al final ¡No! Estaba al final No me fastidio Este parkour era fácil No me voy a pasar ningún parkour más nunca en la vida Tengo algún tipo de maldición o algo, chicos No puede ser De que veo eso Y... ¡Jopé! Pero si es que era fácil de hacer este parkour Ya me da igual caerme Me quedo un minuto de encima con el x2 Pues mirad Parkour modo pro Parkour modo pro Pim pam pim pam Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pim pam Pim pam pum Pim pam pum Ala, me da igual morir Me da igual caer Me da igual todo Porque no me va a dar tiempo a pasármelo Y me da igual Me lo paso en modo pro Toma Que toma Que toma Que toma Que toma Que me voy para allá Que toma Que para acá Madre mía No, se me vio tener que poner modo pro los parkour Mirad, eh Es como esto Pim Pam Pum Vete a cagar Ay Que rabio Esto que es Venga tío con la locura Venga tío con la locura Venga tío con la locura Pero que está pasando aquí Pero esta locura que es tío Esta locura que es A ver chicos Pásaros el parkour No vengáis todo el rato a saltar para mi encima Porque Aquí todavía me da igual Pero aquí Mira Mira que locura De parkour Ese es el difícil ya Vale Uop Vale Ajá Pim pam pum Pim pam pum Modo pro Pim pam pum Modo pro Vete por ahí Uff chaval Ya empezamos con las rabietas tío Yo empiezo con la rabia chaval Y es que me da mucho coraje No puede pasarme un parkour Y más cuando el otro era fácil tío Es que era fácil Es que no deberían de poner un por dos en el tiempo Si no te lo pasas Nada de encima Ocho minutos Y encima Con prisas Pues no tío Pues no Ni prisas ni leches Vamos a ver por allí Leche hombre Que ya me cabrea Los parkour En serio Este juego me está cabreando O sea Lo sigo trayendo por las risas Que os pegáis con mis cabreos Pero Os digo la verdad Me cago En la leche En eso ya Ostras Que tontería pasaba ahí Si me he quedado quieto Y me he escurrido solo Si el propio juego Hay aire Sopla aire en el juego No me fastidies Es que lo que os digo Os lo traigo simplemente Por las risas que os pegáis con mis cabreos Me cago en la leche Oh Oh Dios mío Ostras chaval Y encima ponen ya el por dos Pero quien ha llegado Pero déjanos en vivir en paz Pero no pongas un por dos Ni un por nada Es lo que os digo Encima con la presión Nada Lo dicho Os pegáis las risas con mis cabreos Pues yo contento Sabes Yo si ya No me voy a pasar ningún parkour más Al menos en Tower of Hell Me he pasado un parkour Yo soy feliz Me he pasado el juego Me cago en la leche Mil millones de veces Mil tropecientas Cuarenta y ocho Trescientas veintitrés Ocho siete Cuarenta y nueve Millones Veintisiete veces Pero Chaval Voy a explotar Voy a explotar En serio La cabeza me va a explotar Y encima Estoy fino yo Estoy fino Llevo no se cuanto tiempo Sin dormir Y estoy fino Como para encima Que estos cabreos Anda y vete a cagar Parkour Anda y vete a cagar Último vídeo Seguramente si me habré dado con el hombro Pero pensad que yo voy jugando Y es Uy 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 Y giro la cámara Voy a cámara súper rápida Luego voy editando el vídeo Me lo pongo yo a cámara lenta Para ver yo lo que ha pasado Y digo Ostras pues si que me rocé Pero claro En vivo Mira vete a cagar Mira vete a cagar Vídeo de este juego De este juego Del demonio Este juego es de psiquiátrico Tío Este juego lo juegas Y luego tienes que ir A un centro médico A desintoxicarte De este juego Tío No me fastidies Este juego es una caca O sea Mola Pero es una caca Tío Es un parkour Que te puedes pasar Un parkour Que no te lo vas a pasar Ni en tus mejores días De la vida Me voy por aquí Porque ya que tengo que caer Al menos caigo Con algo que es normal caer Buah chaval Esto es muy difícil ¿Y ahora qué? Ajá ¿Y ahora qué? ¿Hasta dónde se supone Que tengo que llegar? ¿Que eso se mueve? ¡Pero si no llego a ningún lado! ¡Pero si no llego a ningún lado! ¡Pero cómo leches Se hace este salto! ¡Cómo leches! El camino era este ¿No? Vete a cagar Vete a mear Vete a comer Vete a dormir Vete a echar la siesta Por favor Poner un más 28 de por tiempo Y que el siguiente parkour Por favor Me estoy gobreando hoy De verdad lo digo Como no vean este vídeo Más de 1500 likes No subo ningún vídeo Más de Tower of Hell ¡Ostras chaval! ¿Y si os gusta? ¡No! ¡Oh chaval! ¡Oh chaval! En serio Me voy a quedar 20 Mira ya no activo al por 4 Aquí me quedo Anda Que pase lo segundo Va Venga Otro parkour Venga chaval Con los láseres Venga chaval Con los láseres Vete por ahí ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? Madre mía Con los láseres ¡Ostras! No sé Espérate que hay un láser Hasta en este camino Podremos caer Hasta en este camino Podríamos llegar a caer Si saltamos Ya es lo que faltaba Hasta en el camino de paz ¿Sabes? Que caigamos Vale A ver esto se tiene Pero tío Pero tío Pero tío O sea Esto es increíble Vale Muy bien Por donde va este chico Es que mi pelo Mi pelo toca Mi pelo toca Ah no Ah no ha tocado el pelo No ha tocado el pelo Pero a veces parece Que toque hasta la cola No puede ser Cuidado Cuidado ¿Pero qué pasa? Vale De lado Casi me doy con ese rayo ¿Sabes? Vale A ver Pero más de lado No Pero aquí no subo Aquí no subo Dios Cuidado ¿Eh? Vale Vale Estos son saltos normales No me fastidies ¿Eh? Estos saltos me los he hecho yo Estos son las caleritas Y voy separado ¿Eh? Prefiero caerme por la izquierda Que tocarle la luz Os lo digo en serio Vale Compañero Quítate del medio Que al final nos damos Al final me caigo Atravesando al hombre este Venga Quita Vamos Chaval Gua chaval Estoy de verdad Que os lo digo Una mala leche encima Ahora increíble Encima ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Pero por qué, tío? Pero a ver ¿Por qué no he saltado? Pero Ya está Es que no No, no, no Tower of Hell Fuera Me metré en Adobe Haré cosas de estas O decime modalidades Que os guste que entre Porque si caigo Caigo hasta en esto Mira Hasta en esto caigo Se hace falta Toma, chaval Mira Y hasta feliz Pues no Del revés Del revés Que no me pisen la cabeza Chata Madre mía Encima me pisen la cabeza Que he muerto Si ya El parkour se ha encargado De amargarme la vida No hace falta Que me vengan a pisar la cabeza Después de morir A ver Mira Me lo voy a hacer Modo pro, chicos Ya estoy harto del parkour Estoy harto de Tower of Hell Porque soy un manco Que flipas ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! Y a tomar viento, chaval ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye Y una cosa Lo de vete a cagar No es una expresión mala Que os veo venir algunos ¿Lo que haces? ¿Cómo te pones? ¡Ay! ¡Qué mala gente eres! ¡Eres sacanaz! ¡Vete a cagar, chaval! Si no te gusta puerta Vamos a ver ¡Ya! Estoy subiendo esto Simplemente para que os ríeis De los cabreos Porque es que me pillo Cada cabreo que flipas Vale Vale Por aquí mejor, ¿no? Vale Aquí No me acuerdo yo Si me tocaba el pelo, ¿no? Vale Ajá Y aquí me engancharé ¡Uuuh! Donde me enganche Perfecto, perfecto, perfecto ¡No, pero no creo! ¡No me lo creo! ¡Hasta en esos saltos! ¡Hasta en esos saltos! ¡Me cago en la leche! Pues nada Chicos Dejamos el juego este diabólico por aquí Si queréis más Tower of Hell Pues nada Empezad al Papa de Roma ¡Nada! Como no ve a 1500 likes No hay más Tower of Hell Nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao, chao! ¡Qué artura de juego, eh! De verdad, de verdad, de verdad